¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mimbal Capón, bienvenidos a un nuevo video. Aquí nos va a tocar ver y desenmascarar si realmente todo lo que promete la Xbox Series X y la Xbox Series S es lo que nos entregan. Estén atentos, vamos a resolver todas, todas, todas sus dudas. ¡Ahora puñados! La primera duda que tenemos gente es sobre el HDMI que viene en las consolas, que si es 2.1 o 2.0 al Capón que voy a necesitar un monitor o voy a necesitar una tele, ¿qué está pasando? Primero tenemos que saber las diferencias entre lo que es un HDMI 2.0 y un HDMI 2.1 realmente lo único que cambia es la velocidad de transferencia de los datos. En el HDMI 2.0 es de 18 GB por segundo y en el 2.1 es de 48 GB por segundo. O sea, estamos hablando de casi el triple de velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos cables? Cada uno es un cable especial, ¿ok? Nada más que el HDMI 2.1 tiene compatibilidad con el 2.0 y el 1.4. El HDMI 2.0 va hacia abajo y así, no el 2.0 no puede ser 2.1, no existe esa relación. Pero ¿para qué sirve cada uno de los cables? El HDMI 2.1 que viene siendo como que el de la nueva generación en donde te va a entregar lo máximo la diferencia es que te permite que tu consola solo en la serie X pueda llegar a una resolución de 4K y 120 Hz, 120 cuadros, ¿ok? Esa es la especificación, es el único cable que puede hacer que alcance esa resolución. A su vez, ese mismo cable puede llegar a 8K 60 cuadros. Pero bueno, 8K 60 cuadros es ridículo tocarlo ahorita ni para qué nos metemos en eso. Con el 2.1 tienes todas las resoluciones inferiores, 1440 que viene siendo 2K, a 120 cuadros, tienes 1080 a 120 cuadros, etc. Con el HDMI 2.0 tu límite es 4K 60 cuadros, no puedes llegar a más, o sea, no puedes utilizar todo lo que te da la consola. La serie X no lo puedes utilizar, la serie S sin problema puedes tener tu HDMI 2.0 y no tienes ninguna, ninguna bronca, ¿ok? Solo que el HDMI 2.0 topa en 4K 60 cuadros, de ahí baja a 1440p, 120 cuadros, 1080, 120 cuadros y bueno, realmente a la hora de tu adquirir, digamos, el mejor monitor para tu consola, ahorita no hay en el mercado, apenas van a salir los monitores que tienen entradas HDMI 2.1 y obvio van a salir bien caros. Entonces yo creo que el monitor, carnal, definitivamente lo tienes que dejar a un lado. Si tú quieres disfrutar de la experiencia 120 cuadros en un monitor, ok, y estás medio tereco con eso, lo que sí te puedes comprar es un monitor 1440p, o sea, un monitor 2K a 120 Hz. Eso es lo que te puedes comprar, eso es lo que te puede alcanzar sin necesidad de desfalcar tu cartera. Ahora, si tú quieres tener la máxima experiencia de juego que te pueda otorgar el Xbox, dependiendo de los juegos, porque no todos los juegos van a llegar a 120 cuadros en la resolución 4K, lo que yo te recomiendo es que te compres una televisión, ok, una televisión OLED, por ejemplo, hay LG, hay Sony, hay Samsung, hay de muchas marcas, pero te tienes que fijar que la entrada HDMI de esas televisiones sea 2.1, HDMI 2.1, si es 2.0 no te va a funcionar, no vas a sacar el máximo rendimiento. No te preocupes, las televisiones no son tan caras, digámoslo así, si encuentras teles de 55 pulgadas, pero como en 20 mil pesos más o menos, estamos hablando de unos mil dólares, 900 dólares, te van a entregar absolutamente todo el poder de la Xbox, no vas a necesitar nada más, ok. Si a ti, yo creo que en las campañas particularmente con 60 cuadros basta, no tienes que desfalcar tu cartera, puede ser que con la misma televisión que ya tengas en tu casa, siempre y cuando sea 4K, puedas disfrutar con el cable que ya trae el Xbox, puedes disfrutar una campaña muy bien, se ve increíble, se ve muy bien, no pierdes resolución y tidez, ok. Algo importante es que si te gustan los shooters, eso es algo muy importante, debes de jugar a 120 cuadros. No es que debas, pero sería la mejor, la mejor experiencia, ok. 60 cuadros, imagínense que yo muevo mi mano y la relación de 60 cuadros podría ser este, un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. A 120, tú no vas a notar que mi mano haga esto, sino que la vas a ver totalmente fluida. Entonces, cuando estás jugando un shooter, pues obviamente eso es importante, porque ves totalmente cómo va fluyendo, digamos, al jugador que le quieres disparar o de acuerdo a la situación, ¿no? Duda número 2 en cuanto a resoluciones. Muchos estaban diciendo, no entienden bien si te iba a reconocer en 1440p, que era como que lo que más les preocupaba, si la consola te iba a reconocer nativamente. Como tú puedes ver, ahorita yo tengo mi consola conectada a un monitor 4K a 60 cuadros, ok. Por eso no me marca que lo puedo poner a 120 cuadros para que no se asusten. Pero como ustedes pueden ver, aquí tengo todas las resoluciones desbloqueadas de la consola. Entonces, te puede dar los 1440p, claro que sí. Tanto a la serie X como a la serie S te pueden dar esta resolución. Recuerden que la serie S la única diferencia es que no te va a dar 4K. Siguiente duda, gente, que me están preguntando. ¿Qué onda con el Quick Resume? ¿Cómo funciona? En teoría el Quick Resume lo que hace es que te puede permitir, no sé, tener dos campañas abiertas y de repente que estés jugando a Assassin's Creed y de repente que te regreses a lo mejor a Ori. Pero aquí la duda es qué pasa cuando es un juego en línea, dónde te tienes que conectar al servidor, dónde tienes que esperarte a que las cosas funcionen. El Quick Resume realmente funciona. Bueno, pues aquí en pantalla lo que están viendo es el Rainbow Six Siege en lo que se conecta a los servidores y todo eso. Ustedes saben que se entra, entra con tu sesión, si tiene que conectar con los servidores de Ubisoft, de Uplay, y bueno, pues es como que, ah, pues es tardado, ¿no? Porque tú dices, ah, pero a mí me gustaría seguir conectando a Rainbow Six mientras estoy jugando a lo mejor Assassin's Creed, ¿no? Y de ahí regresarme y aventarme otra partidita a Rainbow Six. Digo, es solo un ejemplo. En el caso de este tipo de juegos en línea, el Quick Resume no funciona, lamentablemente. Pero cuando son juegos de campaña no tienen ningún problema. Entonces, como pueden ver, ahí se está conectando. Digo, yo de la manera más fácil agarro y cambio a Assassin's Creed Valhalla. Ahora nos esperamos tantito a que, a que, como que procese esto. Hacerlo en la generación pasada de consolas es bastante, bastante difícil. Generalmente se traba. Ahí pueden ver que apareció el Quick Resume y listo. Ya estamos jugando la campaña otra vez. Le podemos continuar. No tenemos ningún problema. ¿Qué pasa al momento de regresarnos? Si yo me regreso a Rainbow Six, aquí como es un juego en línea, pues se va a reiniciar. Va a tener que conectar a servidores, va a tener que hacer todo su show. Abre rápido como quiera. La verdad es que es increíble cómo funciona el sistema de la consola. Pero el Quick Resume te va a funcionar al 100 si son cosas de juego local. Si tienes dos campañas abiertas, no vas a tener ningún problema en estar con una y de ahí pasarte a la otra. Si es que juegas dos campañas al mismo tiempo, ¿verdad? Otra pregunta que tenían hoy al Capón. ¿El control de la nueva generación funciona en la vieja generación y el de la vieja generación funciona en la nueva? El único control que es compatible con todas las generaciones es el más nuevo. O sea, el de la Xbox Series X y Series S sí funciona con tus consolas anteriores. No tienes ningún problema conectándolo a tu Xbox One, te va a funcionar. ¿Por qué funciona? Bueno, prácticamente la misma ingeniería es todo, solo que tiene el botón extra de compartir, que es el que está aquí en medio. Si tú conectas tu control de One a tu Series X, lamentablemente no te va a funcionar. Por lo menos así me pasó. Yo conecté mi Elite el primero y no me funcionó. No pude lograr que jalar algo, que lo reconociera la consola. Siguiente duda. ¿Qué pasa si yo apago mi consola estando en un juego? Agarro y la apago. Estamos dentro de la Asus Script. Ahorita agarré y la apagué. Está un poquito en apagarse la consola. Hay que esperar. La duda aquí es, ¿realmente cuando vuelvo a prender la consola se resume exactamente donde yo me quede en el juego? Aquí ustedes también lo que no hay señal en mi captura ahora. Procedo a prender otra vez la consola. Van a ver cuánto tarda en iniciar. Ya inició. Bueno, ahorita es en lo que le está llegando la señal a la captura ahora. Que eso ya no es culpa de Xbox. Pero bueno, aquí lo tengo. Me meto a Asus Script. Digo, hay que activar el control, ¿verdad? Me meto a Asus Script y listo. Otra vez. Ya estoy en la campaña en menos de nada. ¿A poco no le sorprende ese pedo? Otra de las dudas que se repitieron muchísimo es, ¿qué pasa con el sistema de almacenamiento externo que tú puedes agregar? Este es como que la gran duda porque, bueno, Xbox te vende su tarjetita que cuesta un chorro y todo el mundo dice. Es que, Capón, realmente, ¿qué onda? ¿Se puede utilizar algún disco duro? Otra cosa, bueno. Hay ciertas especificaciones, sí se puede utilizar, pero debe de ser un SSD con 3.0, con USB 3.0. ¿Cómo sabes que es 3.0? Porque en la salida del USB se ve azul, ¿ok? Este es lo que marca el 3.0. Este yo lo usaba para mi Xbox One normal. Es un disco Toshiba, es un disco de 1TB y funcionaba. Pero ahorita van a ver lo que pasa cuando yo lo meto a la consola. Acabo de ingresar mi disco a la consola y este es el mensaje que me sale. Dice, ¿quieres usar para multimedia o para juegos y aplicaciones? Si decides usar este almacenamiento externo para multimedia, música, videos y fotos, cualquier contenido que se encuentre actualmente en la unidad se mantendrá. Si decides usarlo para juegos y aplicaciones, la unidad tiene que ser formateada. Todo lo que hay en la unidad será borrado. Entonces, si nosotros ponemos a formatear el dispositivo, elige el nombre del dispositivo X que se queda así como Toshiba. Instala cosas nuevas aquí. Dice, ¿quieres instalar cosas de manera predeterminada en Toshiba X? En lugar de instalar nuevos juegos y aplicaciones los haremos de ahora en adelante. Puedes cambiar en cualquier momento configuración, sistema de almacenamiento. Voy a mantener ubicación actual porque yo no quiero ponerlo ahorita. Dice, con un CD formativo podrá usar los dos de las aplicaciones en Toshiba con cualquier consola Xbox a la que lo conectes. Solo podrá usarse con consolas Xbox. O sea, ya queda automáticamente pico para tu consola para Xbox. Entiendo que esto es para cualquier juego. No sé realmente si el Quick Reson funcione en el formato SSD. No creo. ¿Por qué? Porque el disco que tiene el Xbox, cualquiera de los dos, la serie X o la serie S, es un NMVE. Que es un disco mucho más rápido que un SSD. Ojo, tienes que utilizar un SSD, no un HD, no un disco duro mecánico. Ok, esos no se pueden. Tiene que ser un SSD que tenga USB 3.0. Es la especificación que te piden. Pero con eso es una solución y no te tienes que gastar los 200 dólares que te cueste una tarjetita de ese tamaño. Que no la tengo ahorita, lamentablemente no la puedo probar. Pero creo que en la tarjetita de este tamaño sí puedes hacer el Quick Reson. Sí, sí tienes esa función. Y en un disco como este, pues se alentaría un poco más. Pero bueno, la idea es que expandas la memoria. La siguiente duda, gente, es una de las más difíciles de poder probar. Pero de que se puede, se puede. De una manera muy rústica porque necesitas una capturadora especial que te permita grabar video tal cual como sale de la consola. Para que tú puedas ver la diferencia de rendimiento de una a otra. Ahorita el único juego que yo estoy seguro que tiene 60 cuadros, 120 cuadros es el Ori. Pero no quise utilizar ese ejemplo porque creo que con el Rainbow Six que ustedes también en la pantalla se puede ver un poquito mejor. Es complicado. Pero de que se puede, se puedo. Por lo menos yo me la fumé y vi la diferencia. Espero que ustedes también. Ok. Pero bueno. Del lado izquierdo, gente, como pueden ver hay dos videos. Izquierdo y derecho. Del lado izquierdo este es la Serie X. Es la nueva. Del lado derecho es el Xbox One. Ok. El viejo. Este es el Rainbow Six que déjenme decirles antes de poner esto que el Rainbow Six corre súper mal. O sea, no se ve fluido. Se ve, no sé, no me gustó para nada en la Xbox One. En la Xbox Serie X es otra experiencia totalmente distinta. Pero bueno. Para comprobar ese rendimiento de cuadros que se esperaría tuve que grabar con mi celular. Mientras, este, ponía la nueva consola 120 cuadros y la vieja 60 cuadros. Misma resolución, resolución de 1080. Y es lo que van a ver. Para poder ver esas diferencias es muy difícil. Si tú lo estás viendo tal cual, lo identificas rápido. Pero para poderles demostrar en un video que también está a 60 cuadros es un desmadre. Ok. Entonces lo que puedo hacer es mostrarles cómo va una animación en donde saca un arma. Y pueden ver que hay más cuadros de un lado que del otro. Es poco perceptible, pero fue como que la idea que se nos ocurrió. Se nos ocurrió porque también le pedí ayuda a Ninja Pollo con esto. Porque bueno, a pesar de que es medio chayotero de envidia y todo eso. Sabe mucho de estas cosas y se le ocurren estas ideas. De hecho, él probablemente en su video haya metido una comparación con Ori. Yo decidí mejor utilizar el Rainbow Six que fue lo que me pareció. Aquí en esta secuencia, es una secuencia que está a cámara lenta. Para que ustedes puedan ver exactamente cuando saque el arma. Cuántos cuadros extras puede haber. Es muy difícil. Aquí vemos que va sacando la escuadra, el mono. Este, del lado izquierdo sería X. Del lado derecho, Xbox One. Ok. Entonces de entrada, aquí ya podemos ver una diferencia. En donde hay un fotograma más extra para sacar la pistola en la animación. Y seguimos avanzando un poquito más. Vemos también que la posición está mejor. Y tú en tu ojo, al pasar esto, tú en tu ojo lo vas a ver. Se ve como que medio borroso, como que se corta. Y si utilizas la Xbox One. Si utilizas la Xbox Series X, tú lo vas a ver fluido. Siguiendo con la animación un poquito, también podemos ver. Que hace un movimiento extra en la punta a la hora de meter la pistola. Les digo, es perceptible por muy poquito en los últimos movimientos de la pistola. Ahí es donde se nota, como que mete un poquito más de cuadros. Les digo, es algo súper complicado de que ustedes lo vean. Igual, les voy a dejar esta animación para que ustedes la vean a pantalla completa. Y chequen si pueden ver alguna diferencia a la hora de sacar las armas. Algunos cuadros de más. En esta también lo podemos ver. Fíjense la fluidez del lado izquierdo en donde saca el fusil. Ya tenemos, pues, uno, dos, tres, cuatro cuadros en la misma escena. Y acá tenemos, uno, dos, y ya se pone en la posición. Ok, o sea, es, pues, yo siento que sí se ve. Les digo, es difícil de comprobar, pero bueno, ustedes ya lo podrán ver acá más grande. Yo lo quise mover así para que vieran la perspectiva y cómo yo lo hice para probarlo. Inclusive cuando guarda el arma. Fíjense cómo guarda el arma en la serie X. Es uno, dos, dos cuadros. Y acá como que se oculta más rápido en el Xbox One. ¿Se nota o no se nota, gente? Está cabrón, ¿no? Siguiente duda. Tiempos de carga. ¿Será cierto que realmente carga más rápido así que impresionantemente esta nueva generación de consolas que la anterior? Bueno, les dejo el siguiente video. Creo que habla por sí mismo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, gente. En cuestiones de retrocompatibilidad, ¿cómo está la situación? Bueno, pues aquí aproveché para matar varios pájaros de un tiro porque sé que no me lo iban a perdonar. No haber instalado nada en el SS de Toshiba. Así que lo que hice fue instalar el Alan Wake en el SS de Toshiba para ver qué tal funcionaba. Para comprobar esta situación. Supongo que me puedo meter a... ¿Era qué sistema? Almacenamiento. Y luego vemos que aquí en el disco Toshiba. Veré el contenido. Ahí está el Alan Wake. Para que vean que sí es legal este pedo. No, nada. ¡Ay, qué chichayotero y no sé qué! Pues bueno, ahí instalé el Alan Wake. Hace rato, es la segunda vez que lo pruebo. No se los voy a mentir. Y de repente en retrocompatibilidad me sacó, me expulsó. No me dejaba iniciar sesión. Y bueno, era todo un problema. Reinicié la consola y ya otra vez está como si nada. Lo voy a abrir. A ver qué tal nos va en esta ocasión. ¿La retrocompatibilidad cómo funciona? Bueno, muchos de ustedes tienen la duda si los juegos van a pesar más o van a pesar menos. Aquí, en teoría, los juegos deben de pesar igual. Pero como el hardware es mejor, debe correr mejor el juego y debe alcanzar mejor definición. Ojo, hay compañías que van a sacar parches para sus juegos. En caso de que tú lo juegues en una consola de nueva generación, ese parche va a actuar en el juego y lo va a mejorar. Entonces, realmente poderles asegurar que los juegos de las antiguas consolas o con retrocompatibilidad van a pesar lo mismo en la nueva es muy difícil. Lo que sí dijeron es que cargan más rápido. No mucho, sino a la capacidad de la programación del juego también. Y que la resolución se va a ver mejor. Va a ir más fluido. Pues obviamente, mejor hardware. Hace que el software quede mejor. Entonces, aquí, obvio, tiene que meterse como que a la información del 360. Lo que tú tenías. Aquí tenemos todo el tiempo de carga. O sea, se va a meter al Alan Wake. Ya entró. Inició sesión. Ok. Y aquí hay algo importante que yo quiero probar. No solo que entrar al juego, que lo pudiera correr y todo eso. Sino que pasa cuando quiero hacer quick resume de un juego de 360 y regresarme a un juego de la nueva serie S. Pero bueno, aquí está el Alan Wake. Pudimos entrar. No tenemos ningún problema. Este juego es del 2010. Entonces, si yo me voy y selecciono Assassin's Creed. Funciona el quick resume en Assassin's Creed. Ok. What the fuck. Esto no me lo esperaba. ¿Y el resume para atrás? Alan Wake. ¿Va a funcionar? Funcionó. ¿Qué onda? Gente. Ok. Esto sí me sorprendió muchísimo. No esperaba que funcionara. Dejen ustedes que funciona. Están instalados en dispositivos diferentes. Ok. Son de consolas diferentes. Casi creo que programaciones distintas. Y logró funcionar el quick resume entre un juego de la nueva generación y una retrocompatibilidad. Ok. No sé ustedes, pero la neta, esto sí me late. O sea, esto me sorprende mucho. Pero ojo. Es la segunda vez que lo hago. La primera me sacó y no me dejaba entrar ni siquiera a mi cuenta de Xbox Live. Entonces supongo que van a meter algún parchecito y van a estar arreglando cosas. Acuérdense, como esto es nuevo, pues obviamente sale con algunos bugs. ¿Cómo sé si los juegos que tengo realmente ya están preparados o tienen esa actualización para funcionar con la serie X o la serie S? Es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es irse a mis juegos y aplicaciones y van a poder ver que los juegos dicen si ya están preparados van a decir XS, XS, XS y el que no está preparado este no va a decir. Pero en este caso el Rainbow Six funciona muchísimo mejor que en la generación pasada de consolas. Nos encontramos en Fortnite, gente, pero no para construir ni para hacer cosas, sino para comprobar qué tal jala la nueva generación de consolas con mouse y teclado, si hay input lag, si no hay input lag. Y déjenme decirles, gente, que no hay absolutamente nada de input lag. Pero así nada, nadita, absolutamente nada. Es impresionante cómo está. Digo, tienes que, si se mueve rápido, pero tú puedes, si tú te metes con el control y nos vamos rápido al inicio, por ejemplo, nos vamos a la configuración, podemos ir a dispositivos y en mouse le podemos bajar bastante la sensibilidad. Yo creo que eso debe ser como que lo mejor, ¿no? Y ya con eso para poder controlar un poco más la sensibilidad del mouse. Pero input lag no hay, o sea, no estoy notando absolutamente nada. Todo está tal cual debería de estar. Si se fijan, aparecen los controles de computadora, bueno, como que estorbo un poquito, pero aparece la F, aparece el TAP para tus cosas, M, para el mapa. O sea, no tienes ningún problema. Ojo, no todos los juegos incluyen esta situación, ¿ok? Hay juegos que no lo incluyen, hay juegos que simplemente no vas a poder, este, no sé, no vas a poder usar tu mouse y tu teclado. Hasta que no estén configurados para la nueva generación de consolas, tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero fuera de eso, este, deberías de estar bien. Aquí está la gente probando, supongo que... A ver, vamos a ver cómo va con un armita. Ok, bien, no, absolutamente sin ningún problema, ¿eh? Bueno, nada más que les digo la sensibilidad de moverlo un poquito. Pero supongo que en los ajustes debe de venir... Ah, mira, aquí está mouse y teclado. Sensibilidad del eje, ok, le podemos bajar. Bajarle también acá. Uy. Ok, pero déjenme, déjenme salvar, hombre. Me dejaron salvar. Dos puñines, hombre. Ok. A ver si ahora sí me van a dejar salvar. Ok, denuncia, no. Ahí como pueden ver, como que se, como que se está trabajando un poco. Este, y ahí sí se siente tantitito el impulso de la cuerda de Salesforce, por el tipo de partida en la que estamos. Ok. Vamos a aplicarlo. Uy. Perfecto. Ok, ahí estamos. Ahí debe estar más lento, más controlable. Bueno, no, sigue, sigue bastante duro. No. O sea, y si hay un poquito... Digamos que se ve un poquitito de lag en lo que... En algún momento. Pero bueno, lo importante es que aquí era para comprobar el input lag. A ver si había cierto retraso como en las demás consolas. Y pues aquí están hable y hable. ¿Qué onda, güey? Bueno, lo importante, no hay input lag, no se preocupen. Esta fue una duda que me pidió una persona en específico que me preguntó, oye, ¿será que el Fortnite corra más de 60 cuadros? Pues no. Se supone que ya está preparado para la nueva generación, pero lo estoy corriendo a 1,800, 120 cuadros y no jala más de 60. O sea, ya está Fortnite desde los pocos y no es que el único juego que te muestra cuántos cuadros va en la consola. No sé si es algo de haber estado en el obvio o lo que sea, pero bueno, vamos a saltar. A ver si la situación cambia, pero aparentemente no. La estabilidad es muy buena. Que bueno, para jugar un juego de 60 cuadros creo que es más que perfecto. Como día 1 puede ser que le permitamos esto a Microsoft. Pero la verdad es que uno esperaría que salieran con algo más que Ori. Ori si te da los 120 cuadros o quién sabe. Es que realmente es muy difícil de saber si ahorita un juego te los está dando o no. En este caso, pues no. Pristemente, mi estimado amigo que me preguntaste. No, todavía seguirás jugando. Por las 60 cuadros, pero estoy seguro que debe de cambiar y debe de variar en algún momento. Antes de pasar a la conclusión, bueno, no podía dejar de probar, digamos, que el poder de la consola con el Gears of War 5. Ya se veía muy bien en la consola anterior, pero bueno, aquí los tiempos de carga y todo eso son mejores. Estoy en la escena final, no lo voy a pasar, nada más me voy a meter a que me maten. Pero bueno, ahorita ya estamos en un monitor 4K, 60 cuadros. No tiene caso ahorita por lo que veo, sale el HDMI 2.1. Pero bueno, ahorita vamos a las conclusiones. Vamos a ver qué tal se ve la caída. Vean qué tan rápido carga, güey. O sea, es increíble el tiempo de carga. La fluidez. La fluidez del juego. O sea, está impresionante. Tal vez ustedes no lo noten, pero estoy jugando en 4K. Y se ve, mis respetos del juego, gente. Miren nada más el monstruote. Bueno, pero a lo mejor hay algunos que no han jugado Gears y yo acá espoileándoles el final. Perdón, una disculpa. Y bueno, gente, pues espero que hayan quedado resueltas. La gran mayoría de sus dudas, si no es que todos serían muy felices para mí. En conclusión, la consola es muy buena. La consola funciona, funciona perfectamente. Pero no me equivocaba tantito cuando dije en el unboxing que bueno, que cuando salen empiezan a salir con algunos fallitos. Los sigue teniendo. De repente te saca de Xbox Live. De repente como que sea tonta en algunas cuestiones. Pero yo creo que esto va a ir mejorando. No es cosa de darles la oportunidad tanto de que actualicen los juegos como actualicen la consola. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál de las dos vale la pena? Si la X o la S. Yo la verdad, gente, siento que con la Xbox Serie S, que es un 33, 35% más barata que la Serie X, creo que te basta. Jugar en 4K sí está padre. Pero yo creo que la máxima experiencia ahorita te la puede dar la S. Tal vez más adelante que actualicen los juegos y ya todo eso, pues dices vale la pena. Pero si tienes una televisión en tu casa que sea 2.0, no te preocupes. Tú puedes utilizar la Serie S sin ningún problema, sin que te dé el 4K. No te va a dar toda la resolución, te va a dar 2K, pero como quieras se va a ver muy bien. Ahora, si tienes ese dinero extra y quieres comprarte la Serie X, también es muy, muy, muy buena opción. Vas a tener ya todo el poder en tus manos. Si es un poco más caro, para que tengas el, digamos, para que puedas usar el HDMI 2.1, vas a tener que invertir un poquito más, pero cualquiera de las dos vale la pena. Si vas a jugar a Shooters, la Serie S, si quieres pasar campañas y que se vea muy chingón, la Serie X, gente, pero creo que con cualquiera de las dos quedarían totalmente satisfechos. Yo, a mi opinión, en la consola yo creo que le daría un 9 de 10, sin duda alguna, porque me falló un poquito y por eso le quito unos puntajes, pero de lo otro me sorprendió bastante cómo jala el Quick Resume en los juegos, cómo cargan de rápido desde el inicio, cómo prende la consola, que no te hagan o que no te forcen a utilizar el SSD que te venden, es un punto muy a favor. Y el otro es el Input Lag en el teclado y el mouse. Hay muchos que siempre están con que, bueno, ¿y qué me compro? ¿Si computadora o consola? Pues mi estimado hermano, si no tienes para la computadora, pero te gusta jugar en mouse y teclado, la Xbox Serie X o la Xbox Serie S es una buena opción para ti. Y bueno, recitas, si les gustó el video no se olviden de dejar su like, de compartirlo, cualquier comentario pueden dejarlo aquí en la descripción. Yo soy Al Capone y nos vemos. ¡Au! ¡Suscríbete al canal!